Somos familias y estudiantes afectados, ya que hace más de dos años nuestros hijos estudiantes secundarios no acceden al boleto estudiantil por viajar en transporte provincial sin sistema SUBE llamado Costa Azul. Desde el año 80 nuestros hijos contaban con esa garantía del boleto estudiantil, chicos que viajaban por ruta 2, ruta 11 y 88. O nuestros hijos, mejor dicho, están pagando desde 400 a 200 pesos por día para ir a sus escuelas públicas o subvencionadas. Pedimos solución, si no en un mes haremos huelga de hambre y encadenarnos en un lugar muy céntrico de Mar del Plata. Hemos agotado todas las instancias de diálogos con municipalidad, con provincia de Buenos Aires y seguimos igual. Por nuestros hijos, lucharemos por sus derechos y los haremos valer. Muchas gracias y esperamos el apoyo de toda la sociedad.